Encontrarme en alguien como tú, con esas sencillas que te caracterizan No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quieras estar con... Todo el mundo limpiando el parabrisas, dice Tú eres como el agua cada que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita ¿Cómo dice? Y que me haces soñar Cada vez que me besas me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos y en cuestión de pie Todo el mundo limpiando el parabrisas Y hace sentirme orgulloso Si juntos nos ven Caminando en la mano Victoria Tú eres mi razón Yo no estoy seguro y siempre 123 Todo el mundo limpiando el camino Te quiero que te apacidade Things 13 millones de veces andran Las 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 que apacabáis Te quiero que te cantan Taino Algunas de las las que apacab косokis Te quiero que solamente loicas Ynych leques Dice, tú eres como la nueva cara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más, voy a estar en este hotel Que me hace soñar, cada vez que me besas Me pone a temblar Dice, que me incluí Que satisfacen todos mis deseos y en la cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano ¿Cómo dice? Tú eres mismo Caminando de la mano Tú eres mi, tú eres mi razón de ser El aplauso para ustedes Muchas gracias